Es duro, es duro. Esas personas ahí encima de uno, sin el asco, el fastidio, la redundancia. Oculta su identidad para protegerse, le prometieron un trabajo en hostelería, pero cuando llegó a Europa la obligaron a prostituirse y a pagar 6.000 euros por el viaje. Es un sacrificio, es estar muerto en vida. 4 de cada 10 hombres reconoce haber pagado por acceder al cuerpo de una mujer. ¿Qué siente el hombre? Tener que estar con alguien obligado. Porque nadie, créeme que ninguna chica lo hace porque lo quiere, porque es un bizcocho, porque es un papi. Es con rabia. Abolir la prostitución es el camino para acabar con la explotación, según las especialistas. En primer lugar, perseguir el proxenetismo. En segundo lugar, sancionar a los puteros. En tercer lugar, hacer políticas públicas de igualdad, de apoyo integral a las mujeres que están en prostitución. Y en cuarto lugar, es colocar en el corazón del sistema educativo, la coeducación, la idea de igualdad. Porque España es el primer país de Europa en consumo de prostitución, una industria de la que se benefician miles de personas y que deja secuelas en la mayoría de las mujeres. La mayor parte de las mujeres que están en prostitución tienen que lidiar el resto de su vida con un trauma, que es el trauma del abuso. En la prostitución es abuso sexual.